Esta semana se van a conocer los ocho equipos que van a estar participando en el sexto radio universitario Expresión en Corto del Festival Internacional del Cine de Guanajuato y en esta ocasión tenemos aquí en la sala de Cine Explicación al equipo representativo de la Universidad Autónoma de Baja California con su corto de traje que se llama Sigue Mi Voz tenemos a Lorena que es productora y a Andrea que es la directora del ortometraje los otros proyectos que van a estar participando son Go San Rom por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit Inmóvil por la sala de Bajío representada de Guanajuato quien dijo que es Marlo Llorar de San Luis Potosí Cuidado con el tren de Monte Morelos una vez más participando en el radio universitario representando a Nuevo León Sigue Mi Voz por parte de Baja California El último trago de la UDG de Guanajuato ni de un solo momento de la Universidad de las Américas de Puebla y finalmente el verano de Cerillito por parte del CUEC del Distrito Federal Andrea, Lorena, ¿cómo se sienten de haber sido seleccionadas para participar en el sexto rally? Pues indudablemente muy emocionadas personalmente con mucho miedo porque sé que es una gran responsabilidad la que tengo pero con mucha esperanza de hacer un muy buen trabajo y junto con todo el equipo sacar lo mejor que se pueda de la historia ¿Hasta este momento cómo ha sido un poco el proceso? digamos desde que sale la convocatoria ustedes deciden participar ¿Cómo es el proceso a grandes rasgos que ustedes viven? Pues vimos la convocatoria entonces pues mandamos el guión y es esperar más o menos como unos dos, tres meses y pues ya no, primero avisan que son los 25 primeros preseleccionados y pues quedamos y estábamos muy impactados por la noticia no nos lo esperamos la verdad y ya después de esto se nos pide un video a todos los 25 y en base a este video se seleccionan nada más 8 equipos entonces pues también pasó como unas dos semanas yo creo tuvimos para hacer el video y menos creo, como una semana y entonces ya se manda y tardaron más o menos como unos 10 días en avisar los ocho finalistas nos llevó un correo y pues así pues como nos enteramos que quedamos seleccionados ¿Te han contado que ustedes ya participaron en un radio anterior? Así es, hace dos años Ahora, con respecto al equipo de trabajo ¿Es el mismo equipo que participó hace dos años o es un equipo distinto? No, en realidad las únicas que vamos de aquel equipo de hace dos años somos nosotras dos Yo estaba antes en el puesto de, estaba como asistente de dirección unas cuantas horas estuve de asistente de dirección estuve de asistente de arte y de continuista y script y Lorena también tiene otros puestos Sí, estuve en el departamento de arte y maquillaje y de historia Y ahorita ya, como que escalamos y estamos Productora y directora ¿Cómo ensamblan ustedes el equipo para este proyecto? Pues, nosotros fuimos decidiendo en base pues definitivamente, o sea, no puedes no podemos mentir diciendo que no agarramos amigos porque es, o sea, es algo que sí era muy importante para nosotros llevarnos bien con las personas que van a estar dentro del equipo pero también tomamos mucho en cuenta el trabajo son personas muy, muy, muy capaces muy trabajadoras con mucha disposición que siempre están buscando la manera de hacer el trabajo que salga bien que salga de muy buena calidad y fue algo que tomamos mucho en cuenta Todos pertenecen a la misma carrera Sí, así es ¿Qué es? ¿Comunicación audiovisual? Dicen, saturnal medios audiovisuales La idea es tuya, Andrea Sí Eres directora y escritora del GEM ¿Nos puedes platicar un poco de qué va a Sigue Mi Voz? Claro que sí Bueno, Sigue Mi Voz es la historia de Samuel quien acaba de ser detectado con un cáncer de lengua y pues va a ser operado de este cáncer de lengua va a quedarse sin habla por completo se va a quedar nudo entonces es la historia de cómo él trata de de mantener sano su matrimonio y de cómo él va a estarse debatiendo en este dilema de cuáles van a ser las últimas palabras que él va a dejar dichas Ok Lorena, tú como productora ¿Cuál va a ser tu rol dentro de este proyecto? Pues para empezar, toda la preproducción recae mucho en el área de producción es desde buscar las vocaciones entonces tener que estar yendo a Guanajuato a buscar como que las vocaciones que aquí la señorita directora quiera y pues ahora sí que ir apalabrando también como los props que vamos a necesitar y viendo un poquito de eso pues se tiene que tener una carpeta además entonces tenemos que hacer la nueva carpeta y pues todas esas pequeñas cositas para que esté todo listo cuando estemos dentro de los 48 horas Ok Sería mi rol Regresando un poquito a la cuestión del guión ¿Es una historia de ficción o está basada quizá en alguna experiencia personal? No, no, es ficción Completamente ficción Sabemos que la competencia va a estar complicada como cada año obviamente Sí, va a estar fuerte Todas las universidades tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles ¿Ustedes cuál sería la estrategia que van a estar manejando? Primero para hacer un cortometraje de calidad dentro de las limitaciones que contempla la convocatoria para que no sepan los chicos tienen que hacer un cortometraje en 48 horas incluyendo edición y todo entrega del DVD con el cortometraje ya listo para la exhibición del mismo es el mismo día que ustedes entregan el DVD, ¿no? Sí, el mismo día ¿Tienen alguna estrategia? ¿Cuál es su plan de trabajo? si podemos hablar en términos generales Pues, primero que nada organizarnos bastante durante toda la pre en cuanto a definir muy bien qué locaciones o sea, la estrategia, ¿no? de las locaciones nos vamos mucho a todo lo que vaya estando cerca entonces, como que, no sé desarrollar un buen plan de rodaje desde un principio creo que eso sería lo principal y, no sé si Andrea tenga otra pues, no sé lo que se me ocurre es pues utilizar las herramientas con las que ya contamos tal vez de lo que ya hemos aprendido de la escuela o por algún otro lado aprovechar mucho lo que nos van a lo que nos va a dejar los cursos y los talleres que nos van a estar impartiendo por parte del Rally y aplicarlo de la mejor manera para lograr que la historia se entienda que transmita exactamente Dentro de los talleres que les ofrece el Rally como parte de la preparación para sus proyectos ¿Algún específico que les llame la atención o que les emociona particularmente? Pues a mí el de producción y el de diseño de arte porque me llama mucho el arte también entonces son como los que más me llaman la atención y pues personalmente pues la dirección de actores pues por supuesto que tiene que tiene que llamar una atención ¿no? y sí lo hace además de que por ahí nos estaban comentando que no sé si sea seguro todavía pero por ahí mencionaron algo de que Tenoch Huerta traía una idea de impartir un curso de actuación y estoy muy como emocionada con mucha curiosidad acerca de cómo va a ser eso Hablando un poco de los actores sabemos que ustedes tienen la oportunidad de decir ok me gustaría trabajar con este actor con este con este y ya dependiendo de la agenda de los actores o de cómo se mueva el GIF para conseguir al elenco ¿tienen ya algo en mente? pues para el personaje de Samuel nuestro nuestro anhelo o el actor que quisiéramos que nos dieran sería Luis Gerardo Mendes y para el papel de Elena que es la esposa queremos a Casandra Chingerotti entonces son como nuestras primeras opciones ¿no? de estos personajes pero pues por supuesto que estamos con pues estamos con mucha esperanza de que se puedan porque sabemos que son personas que están ahorita en el medio muy activas entonces sabemos que tienen sus agendas muy ocupadas pero sí definitivamente si pudiéramos contar con esos actores sería yo creo que esos digamos que son como los actores principales o las personas principales del día ok entonces les encantaría que fuera esta pareja Casandra de Changerotti con Luis Gerardo sí así es influencias que tengas tú o tú incluso Lorena este como estilo de dirección como estilo de dirección pues o incluso la historia también podría ser o en el momento que tú escribes el guión no puede ser que tengas influencia de lo que pues en cuanto a pues sí a la dirección o a las imágenes o a como el mensaje para transmitir creo que mi mayor influencia sería Javier Dolan fuera de él un poco de de Wes Anderson tal vez en cuanto a las imágenes y la estética que se quiere manejar no sé básicamente fueron los que más creo que son los más fuertes sí sí ¿cuáles son sus expectativas para el rally? digo todos quieren ganar supongo pero independientemente de ganar porque va a haber un primer lugar ¿cuáles son sus expectativas como equipo como tú como productora tú como directora? pues yo creo que más que nada sería primero disfrutarlo todos o sea que todo el equipo esté disfrutando el hecho de estar participando en el rally el hecho de haber quedado dentro de los ocho creo que ya es como uno de nuestros premios el estar ahí y después sería aprovechar todo el aprendizaje o sea aprender de todo y de todas las personas que vayamos conociendo en el camino lo que dice sí es importante de esta experiencia previa que tienen ustedes de un rally pasado ¿qué podrían decir ustedes que tienen que reforzar o que tienen que cambiar completamente en esta nueva participación y más aún en estos roles que son los principales de todo el equipo tú como asistente de dirección la verdad sí sí pues no sé tal vez me atrevería a decir que tal vez la organización se trata de mejorar muchísimo la organización tener como una muy buena base en cuanto al club tener muchísima comunicación entre todos que no solo John y Loren sino todos los miembros del club están enamorados de la historia como lo estamos nosotras para que se pueda lograr transmitir este mensaje tal vez sabemos que ustedes además deben de tener como una estrategia para recabar recursos no solo económicos sino de todo tipo ¿tienen alguna estrategia en su universidad o con su comunidad o con el público en general para pues lo que se hizo la ocasión pasada y vamos a retomar yo creo un poquito esta vez fue que afortunadamente en Mexicali nos apoyaron haciendo eventos y todo lo que se recordaba era el apoyo al cortometraje entonces se hicieron obras de teatro y tosiertos y cositas así eso por una parte por otro lado estamos ahorita pensando tal vez en ingresar el proyecto a Fundeadora que es una página muy conocida ahorita entonces yo creo que nos vamos a ir por esas dos y más aparte del apoyo que nos va a brindar la universidad y quizás para finalizar por mi parte para la gente que no tiene como el conocimiento de lo que es ya no solo el rally sino el Festival Internacional del Cine de Guanajuato pues ¿por qué apostar a un proyecto como el rally desde su punto de vista? ¿por qué la gente debería de apoyar y debería en la medida de lo posible asistir al festival y apoyarlos a ustedes y ser parte de este pues de este rally ¿no? que al final es uno de los eventos estelares del festival así es pues yo yo considero que ahorita lo que es la industria cinematográfica dentro de México está como algo falta de difusión es algo muy pues irónico que pasa que incluso nosotros como mexicanos preferimos ver películas extranjeras que apoyar el cine de nuestro país y es algo que siento que se debería impulsar mucho más incluso en este caso que somos estudiantes creo que incluso con más pues con más con más razón con más apoyo ¿no? porque pues somos estudiantes que queremos que para allá vamos a ir ¿no? que queremos llegar a convertirnos en estos grandes enseñanzas de México y pues definitivamente tenemos que hacer que nuestro mismo país o nuestra misma cultura se empape pues de las ideas que traemos porque traemos ideas buenas y que traemos este cosas interesantes por compartir y por por estar expresándonos a través del cine página o redes sociales o en donde podamos dar seguimiento como a su proyecto a todo lo que está pasando en torno a Sigue Mi Voz sí pues en Facebook estamos así tal cual como Sigue Mi Voz ahí nos pueden encontrar y en Twitter estamos como Sigue Mi Voz UBC me parece ajá Sigue Mi Voz UBC y el correo sería Sigue Mi Voz en Gmail en Gmail ok para que estén pendientes de este proyecto que vale la pena es talento joven y talento que vaya empezando entonces vamos a tratar de apoyarlo algo más que quieran agregar chicas alguna invitación algún saludo lo que ustedes quieran agregar pues no yo creo que nada más queda invitar a la gente que vaya que va a ir al festival que es un festival que afortunadamente trae cosas muy muy buenas muy interesantes para compartir invitados de primera categoría y que vayan a apoyar a los protagonistas que se van a estar presentando dentro del rally pues esperamos que en cuanto a cuestión de su elenco que tanto Luis Gerardo como Cassandra se anime y tengan obviamente en su agenda el espacio disponible para apoyarnos sabemos que el día de hoy ustedes se encontraron casualmente con Luis Gerardo y muy éticamente ustedes no lo comentaron lo que nos están comentando ahorita pero bueno esperamos que se dé la oportunidad que trabajen y que se sea la oportunidad de hagan un excelente trabajo con él como actor y ustedes en general como proyecto pues esto fue la entrevista con los chicos de la Universidad Autónoma de Baja California con su proyecto de Sigue Mi Voz en el rally universitado del Festival Internacional de Cine de Guanajuato para hacer explicación de Cine de la Universidad Autónoma de Cine de la Universidad Autónoma de Cine de la Universidad Autónoma